Todos recordamos nuestros primeros pasos y aquellas gozosas zambulleras. Alguien se ocupaba de guiar nuestra aventura por los caminos de la vida. Pero este aprendizaje no siempre resulta fácil. Y a menudo nos sentimos excluidos o sufrimos la amargura del fracaso. Nuestra visión puede llegar a oscurecerse, sobre todo cuando nos vemos obligados a depender de nuestros seres más queridos. Todos somos descapacitados, caminemos juntos. En la Universidad Católica de Valencia tenemos como eje estructural el Campus Capacitas. Un campus que nos capacita a todos y que centra su labor en la docencia. Un campus dedicado a la investigación y a proporcionar atención personalizada en sus clínicas. Un campus que apuesta por la inclusión y el deporte adaptado. ¿Qué será de nuestros hijos cuando nosotros ya no estemos? Creemos la familia del futuro. Construyamos un proyecto de vida compartido. La Universidad Católica de Valencia está contigo.